Música Temí tantas veces de verte en sus brazos feliz Y quiero contarte que más de una noche lloré Mi vida completa la hicieron los sueños contigo Yo he enamorado de ti y no te pude tener Yo he enamorado de ti y no te pude tener Hoy que la esperanza de tenerte veo perdida Tantos sentimientos que me empude por amarte Hoy estás de blanco regalándome el olvido Y solo quise adorarte Yo me fui en tu mundo con tu cielo y mis amores Y tú me dejaste que me inventara ilusiones Me pedí a escuchar que el tiempo me daría razones De amor que tú me faltarás Y sentirás como muere un hombre Al verse sin esperanza Y sentirás como muere un hombre Al verse sin esperanza Solo quería que tú me amaras Solo quería que me adoraras Solo quería que me besaras Pero fallé Solo quería que tú me amaras Solo quería que me adoraras Solo quería que me besaras Pero fallé Se fue con él Su amor Voy hasta el altar Con un beso Le dices que sí Estaré sufriendo en la puerta Por tu bendición Siempre supiste que no Te casabas conmigo Dejaste que el mismo amor Te creciera la ilusión Dejaste que el mismo amor Te creciera la ilusión Ya no habrá más noches Pa' cantarte en tu ventana Si hay otra canción Tiene que ser de despedida Solo me dejaste una lágrima en el alma Y haces pedazos mi vida Y haces pedazos mi vida Por quererte tanto me toca desearte suerte Que seas muy feliz Aunque no seas con mi cariño Yo me iré en penalti Donde sufren los valientes Me buscaré otro camino Y sentirás como muere un hombre Al verse sin esperanza Al verse sin esperanza Y sentirás como muere un hombre Al verse sin esperanza Solo quería que tú me amaras Solo quería que me adoraras Solo quería que me besaras Pero fallé Solo quería que tú me amaras Solo quería que me adoraras Solo quería que me besaras Pero fallé Se va con él tu amor Solo quería que tú me amaras Solo quería que me adoraras Solo quería que me besaras Pero fallé Solo quería que tú me amaras 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 Solo quería que me besaras Pero fallé Se va con él tu amor